XHAWD Es juvenilmente clásica Es Magnética FM Señal originada en Loma Blanca, 198 Colonia Loma Dorada, Zona Platina Desde el centro de México, San Luis Potosí Con 5000 watts de potencia Sonido esferio En los 107.1 MHz Magnética FM A todo el mundo En www.magneticafm.com Con visión tecnocientífica Magnética FM Hoy La radio es diferente Fase 8 Magnética FM Magnética FM Esta es la hora En Magnética